Bien, hemos venido cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid en apoyo de dos dotaciones de bomberos de Leganés. Hemos encontrado tres infraviviendas ardiendo completamente, con una gran virulencia de fuego. Hemos conseguido que no pase el incendio a las naves industriales que están situadas detrás. Y lo que hemos hecho ya es extinguirlo casi completamente. Hemos evitado que pase a otras viviendas también y en breve nos pasaremos, nos iremos a los parques y dejaremos a los bomberos de Leganés el mando de la intervención.